Buenas tardes, primero que nada me gustaría empezar no sólo por agradecer la presencia, sino por reconocer la labor en particular de ustedes, ya que sin el trabajo en específico de cada uno de ustedes hubiera sido muy difícil darle visibilidad y darle fortaleza al discurso. La verdad es que si hiciéramos alguna vez y valdría la pena la estadística de cada vez que citamos alguno de sus documentos en el Senado serían más citados que cualquier senador. Entonces el tema no sólo de generar la información y la propuesta, sino también reconocer el elemento más importante que es esto de crear la conciencia. Y bajo la premisa de ser enemigos de la procrastinación, que creo que es la premisa de fondo y de que siempre lo concreto es lo más difícil, me gustaría hacerles un planteamiento muy concreto. Pues vamos a enfrentar ya el proceso de la legislación. Yo creo que no hay para dónde hacerse. Ya creo que tenemos que entrar con las propuestas que hay, la de 3 de 3, entre otras que hay, a un proceso ya de tener un proyecto para tenerlo a debate. Y en este sentido creo que sería muy importante, muy útil para nosotros ver cuáles serían los irreductibles que ustedes ven que deba tener esta ley. En el sentido de que debemos de tener una orientación y que es lo que menos de eso sería inaceptable para ustedes y que también podría ser inaceptable para los aislados. Creo que alguno de ellos sería ninguna cuestión que limite la reforma constitucional a la Ocate. De ninguna forma el tema de atacar las redes de corrupción y por lo tanto la corrupción política. Aquí quiero ser muy claro. La corrupción política no nada más son los delitos electorales. Es el motor en este proceso donde alguien le mete dinero a una campaña, este dinero se convierte en compromisos políticos, los compromisos políticos se vuelven licitaciones, las licitaciones se vuelven dinero y otra partecita va para las elecciones. Si no atacamos el problema de la corrupción política vinculada al ejercicio del poder, pero también a la competencia por el poder, creo que debería ser uno de los temas irreductibles. Y aquí entra también en qué se gasta este dinero. El otro tema que considero irreductible y lo pongo sobre la mesa y en el entendido de que hay que poner las cuestiones concretas, si no vamos a estar en esto, de estarlo peloteando, es la ciudadanización. Si no tenemos una estructura ciudadana, la verdad es que vamos a hacer algo muy intrascendente. Si no hay ciudadanos con dientes que puedan forzar las decisiones del aparato del Estado, va a ser irrelevante. Y aquí nada más, y la parte del Coneval de corrupción. Me gustaría traer a la memoria el libro este de ahorita, que hoy habla el maestro Merino, el de Violence and Social Order de Douglas North, si nosotros hacemos instituciones que tengan fracturas y no hagan lo que están hechas, lo que están diseñadas, lo único que vamos a hacer es incentivos para exactamente lo contrario. Si hacemos una institución para combatir a la corrupción y no lo hace, entonces lo que estamos haciendo son incentivos para la corrupción. Entonces, mi planteamiento en concreto y que nos ayuden es cuáles son los irreducles, en cuál es la línea en la que sería absolutamente inaceptable como estudiosos, como activistas y como mexicanos responsables de que no debe de rebasar el Senado en esta legislación. Sería mi planteamiento. Gracias. Gracias.